es un problema para el gobierno. Estamos con Gustavo Hidígoras. Gracias por venir, Gustavo. Gracias, Maxi. Bueno, Gustavo Hidígoras es el presidente de CIARA, que es la Cámara de Exportadores Aceiteros de la Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Todos los gobiernos, por lo menos en los últimos años, cada vez que han tenido dificultades para acumular reservas y estabilizar el tipo de cambio, lo han citado a Hidígoras a negociar. A hablar qué está pasando, que no están entrando los dólares de la soja, cómo podemos hacer para que los dólares de la soja entren. Un hombre que ha sido muy respetado, digamos, por los distintos cuadros técnicos de los distintos gobiernos, pero al mismo tiempo que genera mucho enojo con los gobiernos cuando no ingresan los dólares. ¿Qué está pasando en estas semanas donde el Banco Central debería estar comprando muchos dólares y no está comprando, está vendiendo dólares? Bueno, a mí me parece que este debate del tipo de cambio hace rato, Maxi, se ha instalado en el mercado. En estos días, naturalmente, con la efervescencia política y legislativa, ese debate crece. Y también con la venta, si querés, de dólares por parte del Banco Central, suenan algunas alarmas. Yo veía que vos comentabas el tuit del ministro, pero la verdad es que el equipo económico de hace varios meses nos viene transmitiendo a todo el sector agro, en general, dos o tres condiciones. La primera, que el Crawling Peck llegó para quedarse, vamos a convivir con esta ancla y esta referencia de tipo de cambio durante mucho tiempo. El dólar oficial al 2% mensual. Exactamente. En segundo lugar, el dólar veneno, el dólar exportador, 80-20, 80-MULC, 20-CCL, que ha mejorado porque viste que el CCL al subir pasamos a un rango de 9-10, 9-15 de dólar exportador, hoy al cierre de hoy a 9-80, son 70 pesos adicionales, que es una mejora. Porque el contado con liqui, que está arriba de 1.300 pesos, y es el 20% de... Exactamente, cuando la fórmula de... Porque el contado con liquidación sube, naturalmente la fórmula del dólar exportador para todos los sectores de exportación de la Argentina sube. Este dólar blend, como vos mencionás, y lo que dijo hoy el ministro, hace varios meses ya nos vienen diciendo que va a estar todo el año. Ah, lo van a seguir manteniendo todo el año. Todo el 20-24 con esa condición. Más allá... Porque el FMI decía que el 31 de junio terminaba. El documento con el Fondo Monetario, el gobierno lo aclaró en vez de las reuniones, esa parte es una parte indicativa del documento, que no es parte del centro neurálgico de todos los compromisos que ha asumido el gobierno. Así que para nosotros, la continuidad del dólar blend durante todo el año y el crawling peg son las dos condiciones de mercado. Después depende si logramos comprarle a los productores la soja y el maíz que necesitamos para exportar al mundo, y eso también depende del central del flujo de divisas. Bueno, ahora expliquémosle a la gente. Vos representás a Ciara, a la industria aceitera, a la molienda, la industria alinera. La Argentina tiene una industria líder en el mundo en aceite y en harinas de exportación, de soja y demás. Ustedes compran los granos, el poroto, al productor, al chacarero, al productor sojero. Sí, hay 60.000 productores en Argentina que todos los años apuestan al maíz o a la soja. Este año tuvimos, el clima nos acompañó, por lo tanto la Argentina tiene un mejor pasar que el año pasado, que con la sequía perdimos 22.000 millones de dólares. Le compramos a los 60.000 productores. Se transforma la soja en productos, como vos decís, harina y aceite. Argentina es el primer exportador mundial de harina. La harina es para consumo animal en todo el mundo. Sueste asiático, 70% de la harina y el resto de Europa. Y el aceite, básicamente, el mercado indio es el gran compador y luego, si no tenemos eso, lo transformamos en biodiesel y vendemos energía al mundo. Y si no, el maíz como alternativa también en esta época del año. Siempre esta época es el pico de venta de dólares porque es el pico de venta de cosecha. Ustedes son los principales exportadores de la Argentina, es decir, los que más dólares generan. El 50% en valor y cada 6, cada 10 dólares la Argentina representa el sector. Este año más de 30.000 millones de dólares. 35.000 aproximadamente, de acuerdo a los precios internacionales. 35.000 millones de dólares. Venden el producto al mundo, cobran los dólares, los tienen que vender al Banco Central, con los pesos le pagan a los productores por el proto. Efectivamente. Está prohibido vender y comprar en dólares en Argentina y una vez que vos cobras la exportación, lo que le vendiste al mundo, a los 5 días el Banco Central automáticamente te entrega pesos por esos dólares. Pero también lo que hacemos es tomar crédito internacional e ingresar dólares preventivamente a la Argentina para anticiparnos en la compra de granos. Cambiarlos por pesos y comprarle los granos a los productores. Correctamente. Eso es lo que se llama naturalmente una prefinanciación de exportación y es lo que por ahí el Banco Central siempre trata de buscar o de prevenir o de proyectar cómo va a ser ese flujo de prefinanciación de dólares. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando que los productores no les venden a ustedes los granos, entonces ustedes no tienen que exportar y no entran los dólares a la Argentina y el Banco Central está vendiendo dólares? ¿Qué está pasando? Mira, en sí, Maxi, yo creo que tenemos una campaña normal en términos de comercialización. Creo que el Banco Central y el equipo económico a comienzos de año proyectó correctamente cómo iba a ser la campaña, cómo iba a ser ese flujo de divisas y tomó una decisión, a mi entender, sabia, que no haya un dólar especial para buscar o resolver una coyuntura de corto plazo. Tenemos que administrar la escasez. La escasez para nosotros es que tenés 30 puertos activos con capacidad para moler y vender al mundo todos estos productos que hoy tenés una capacidad ociosa del 45% porque el flujo de venta es menor, pero también el gobierno era consciente de esa situación. Así que yo creo que el gobierno está atravesando un mes de junio que sabía que tenía un pico de pago de importaciones y que por lo tanto era normal que podía estar vendiendo divisas en este momento. Ahora, vos decís, bueno, venimos normal, pero en realidad se viene ingresando, liquidando dólares un poquito menos que el año pasado, pero la diferencia es que este año supuestamente hay por la cosecha 15.000 millones de dólares más. Entonces, venimos muy flojitos. ¿Qué está pasando? Al día de hoy, Maxi, en el mercado, en Argentina, en granos, en términos de dólares, hay unos 16.500 millones de dólares totales disponibles para ser comercializados, para exportar al mundo. Esos 16.500 se van a empezar a ver todos los meses, pero no vamos a tener un año de pico. Es decir, el típico año de mayo, junio, comienzo de julio, con alto ingreso de divisas, va a ser un año mucho más continuo y parecido todos los meses. Primero, porque no hay una medida excepcional de parte del equipo económico, y no lo va a ver, y el equipo económico ya ratificó que este es el camino que va a transitar todo el año. Ahora, vos has visto algunas declaraciones tuyas diciendo que estaba en riesgo la principal agroindustria que tiene la Argentina, que es la industria de harinas y aceite de exportación. Y me imagino que lo estás diciendo porque, es decir, tenemos mucha capacidad ociosa porque no estamos pudiendo comprar los granos. ¿Hay un problema de incentivos, digamos, de que el productor está viendo que ese dólar, que podía ser un dólar muy alto en diciembre, se lo comió la inflación y que todavía la brecha está con el dólar en 1.300 pesos? Y estas cosas ya la vieron muchas veces, entonces dicen, ¿para qué voy a vender los dólares, los granos ahora? Sino que voy vendiendo con lo justo para pagar las cuentas y espero con los granos en el silo bolsa para más adelante. ¿Está pasando eso? ¿Qué ha sido la historia de la Argentina los últimos 15 años? A ver, Argentina, como bien decís, hace 15 años está estancada. Económicamente, pero agroindustrialmente también, que parece que siempre es el gran sector competitivo de la Argentina y genera todos los dólares. Y todo hace 15 años no crecemos. Brasil generó 111 millones de toneladas más para el mundo. Estados Unidos 40 millones de toneladas. Paraguay o Bolivia crecieron 150% y Argentina creció cero. El Banco Mundial ayer sacó un reporte que el único país donde se retrajo las exportaciones agroindustriales en todo el continente fue a Argentina en los últimos años. ¿Vos lo atribuís a las retenciones? Básicamente las retenciones. Tenés una carga tributaria muy alta, 33% castigando a las sojas sobre el resto de los cultivos. Y eso va en deterioro a la Argentina. Argentina perdió, solo para darte un dato, en 8 años 45 mil millones de dólares por no haber dejado crecer a la soja lo que creció en el resto del mundo. Básicamente, con el fondo monetario, el complejo sojero hubiese generado esa cantidad de dólares. Entonces, ¿el productor qué hace? El productor dice, bueno, voy a buscar el mejor momento para tratar de tener la mayor cantidad de pesos porque tengo que apostar a nueva siembra. Si hay un mercado que podría eventualmente tener precios más altos, voy a esperar esa oportunidad. Pero en segundo lugar, también los costos. El costo, el uso de gasoil, por ejemplo, en la agricultura es muy elevado. El gasoil sigue subiendo todos los meses. Los insumos y la inflación que hay en la actividad agropecuaria es alta. Por lo tanto, el productor va a buscar el mejor momento para vender sus granos. Esperamos un momento y te voy a dejar picando la pregunta porque he estado en últimos tiempos en distintos lugares, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y demás, hablando con productores de sojeros. Creo que el 80% son mileístas hoy, ¿no? Y, sin embargo, no le creen a Caputo esto que vos estabas contando, de que no va a haber un dólar soja, de que no va a haber una baja de retenciones o que no va a haber una devaluación. ¿Qué está pasando ahí, una vez más, en la Argentina? Plan revolucionario de Autofrance, el concesionario número uno de Peugeot. Podés suscribir un cero kilómetro con todos los gastos bonificados, la primera cuota gratis y los mejores precios del mercado. Adjudicación automática en el primer acto, en el tercer acto o en el sexto acto. Y si haces uso de la adjudicación en el primer acto, tenés, además, el 50% de las 10 primeras cuotas bonificadas. Dejá tus datos en el WhatsApp de Autofrance, te contactan y podés acceder a tu cero kilómetro. Autofrance, el concesionario número uno de Peugeot. Autofrance, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país con dado financiado o con tu usado y entrega inmediata. Comunicate. 11-34-44-3758. Anota. 11-34-44-3758. Autofrance.com.ar Alto Verde, un hotel, no solamente un lugar para dormir, con sus cinco piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Alto Verde, el mejor cuatro estrellas de Río Hondo. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Sweet and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, termas de Río Hondo. Alto Verde, es más que un lugar. Casa Saro, materiales de la mejor calidad, desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos Casa Saro. Trabajamos con materiales de la mejor calidad, desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos especialistas con más de 37 años de experiencia. Solicita presupuesto en nuestra web o por WhatsApp 11-65-44-14-32. A ver, esto que te planteaba, ¿qué está pasando? Porque el kirchnerismo podía decir, o Alberto Fernández decía, bueno, los productores ojeros no me creen, no confían en mi gobierno, son todos macristas. Ahora, la mayoría de los productores en el campo se han pasado de, juntos por el cambio del macrismo, al mileísmo. Sobre todo en Córdoba, en esas provincias. También en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe. Y sin embargo, una cosa es el corazón y otra cosa es el bolsillo. Bueno, a ver, el productor agropecuario y la agroindustria en Argentina somos defensores del libre mercado, ¿no? Y la verdad que durante muchas, muchas décadas tuvimos un intervencionismo estatal fenomenal, ¿no? Es el recurso, la extracción de dinero del agro para hacer otras cosas en Argentina. La aparición de mi ley es un enorme respiro. Es un momento de distensión. El productor agropecuario ve a mi ley como la primera alternativa real y genuina que tiene de decir, bueno, no van a ir en contra mí o si no me van a dejar crecer y el Estado no va a estar sacando mis recursos para que yo pueda reinvertir y crecer. Ahora bien, las decisiones son económicas. No importa el color del partido político que gobierne. Yo tengo que salvaguardar el capital de trabajo que tengo. El productor tiene capital de trabajo, tiene que comprar semillas, insumos. Maquinaria y seguir creciendo. Y para eso necesitan mejores condiciones económicas. ¿Qué ha pasado? Con el anterior gobierno ha tenido una enfermedad del vicio de generar todo el tiempo un dólar especial. Soja 1, soja 2, hubo 5 sojas, dólar soja. Yo le decía en su momento al ministro de Economía, esto esperemos que no sea rápidos y furiosos, pero la verdad que fueron varias series que estuvimos viendo y que el gobierno nuevo, cuando asume, pone el dólar exportador. Entonces parecía que el esquema de esa naturaleza podía revivir. Y naturalmente cuando uno se acostumbra a estar un año y medio bajo condiciones de dólar especial, puede esperar una condición así. El gobierno ha sido muy explícito, bajo ningún punto de vista, prefiere perder reservas que tener un dólar soja. Y me parece que es correcto eso, porque hay que unificar el tipo de cambio. Y generar un dólar especial es ir en contra del detrimento de unificación del tipo de cambio. ¿Qué es lo que quiere el productor agropecuario en Argentina? Un tipo de cambio único y a futuro cobran en dólares. Y el tercero, el tema de retenciones, Maxi. Se generó una enorme afectativa, porque en mi ley, en todos los discursos, yo lo recuerdo en Córdoba, en Santa Fe, en la rural, en Palermo, en todos los discursos, asumo el gobierno y elimino la retención. Y, bueno, el equipo económico se encontró lo que tenía que encontrar. La realidad. Un problema gravísimo fiscal. Y el planteo que nos hacen ahora es, mirá, hay otros temas prioritarios, el impuesto país es uno, que es importante para los insumos, y vamos luego a discutir retenciones. Yo lo que creo que lo que necesitamos como sector agropecuario y agroindustrial es una ley de un cronograma de eliminación de retenciones que nos dé previsibilidad. Porque eso va a hacer despegar el agro... Es decir, marcar el sendero. Marcar el sendero. Nosotros hicimos una propuesta en su momento como Consejo Agroindustrial de 10 años para llegar a cero todos los sectores, porque eso va a generar en Argentina un movimiento económico espectacular. Mi ley no solamente no bajó la retención todavía, sino que gracias al Congreso no la subió. Porque había planteado un 15% de retenciones para todos los sectores con subas para trigo, maíz y otros productos de exportación. Hicimos un enorme debate en el Congreso. En enero estuvimos recorriendo todas las oficinas y pasillos del Congreso explicando la gravedad de esa decisión. Creo que... Es decir, que lo haya frenado el Congreso le terminó jugando a favor al propio gobierno. En este momento, si no, la situación sería mucho más conflictiva, digamos. Y la situación sería mucho más compleja, sí. Porque además, en términos del humor, el humor determina inversiones también, ¿no? Y el humor en el agro está dado por el clima y las condiciones macroeconómicas. Si las condiciones macroeconómicas, particularmente la brecha cambiaria, Maxi, no se mueve, las decisiones de inversión del agro crecen. Cuando la brecha cambiaria empieza a estirarse, las decisiones de venta y inversión se complican y se congelan. Por eso el gobierno no puede dejar que ese dólar de 1.300 se vaya demasiado para arriba. Ese dólar de 1.300 tendría que encontrar su techo lo antes posible. ¿Cuántas veces hablaste con... o te llamó el ministro de Economía, el presidente del Banco Central en los últimos meses? ¿Muchas veces? No, es un buen diálogo, pero es un equipo distinto. No, no te pido que me digas exactamente, pero llamó muchas veces porque todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central en los últimos años te han llamado muchas veces, ¿o no? Los diálogos son permanentes, en general. Cuando ven que se complica el mercado cambiario. Sí, la verdad es que es una mala costumbre, porque cuando llaman a la industria es porque no tienen ninguna otra herramienta de política pública, y eso es muy negativo para la sociedad argentina. Gustavo Hidiora, gracias, ¿eh? Gracias. Muy interesante, gracias. Si querés comenzar a cuidarte en las comidas, empeza a consumir aceite de canola Kroll. Kroll es aceite de canola virgen, 100% prensado en frío, un aceite que aporta todos los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita. La calidad de un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Kroll es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso, ayuda a reducir el colesterol. Kroll, sabor a vida. Probalo. Tenflor son las mismas galletitas que comías cuando eras chico. Tierna, sabrosa, cigarritos, mini fauna, bananet, pasión, ahumalitos y las tradicionales pepas. Calidad artesanal, bebidas en el negocio de tu barrio, en el chino o en el hiper. En las redes como Tenflor SRL. ¿Cansado de la humedad de cimientos en tu casa? En Cibaco tenemos la solución. Nuestro equipo electrónico anti-humedad de cimientos, sin obras costosas ni complicadas. WhatsApp 114-997-3434. Envíos sin cargo. Más de 10 años de garantía. Ingresá a cibaco.com barra anti-humedad. Cibaco va, la humedad se va. Atención porque el senador Martín Lustó, que presentó un proyecto, un dictamen independiente y ha sido el más crítico de algunos puntos de la ley base, como el blanqueo o el RIGI, el régimen de inversiones, de estímulo a las grandes inversiones, ha dicho que va a dar cuorum mañana y es un alivio para el gobierno porque estaba muy justo, pero muy justo con el número. Con los dos senadores de Santa Cruz que hoy dijeron que no van a dar cuorum, empezaron las especulaciones de si la sesión podía caerse y todos empezaron a hacer números. Y uno de los números lo tenía Martín Lustó por su dictamen en disidencia y por las críticas que ha tenido con el gobierno de Javier Millet y puntualmente del presidente hacia Lustó ya de manera personal. Bueno, Lustó confirmó que mañana va a dar cuorum, que mañana se va a sentar en el inicio de la sesión para debatirle la IVASES y el paquete fiscal. ¿Qué está pasando ahí en el Senado? Porque Lustó, el radicalismo, Pichetto en diputados, parece ser los que están marcando el ritmo de las negociaciones. Pero por otro lado el gobierno dice, no, es el kirchnerismo que está escondido detrás de todo. Bueno, en realidad es un grupo que representa votantes incluso de Millet en la segunda vuelta. Pero recordemos que Millet gana en segunda vuelta, así que hay un conjunto de votantes que no estaban de acuerdo con Millet exactamente y me parece que ocupan esta posición casi uno diría central y por eso son claves, Maxi, en la negociación y en el voto. Vos fíjate, realmente lo obstruccionista es no dar cuorum. Si vos no das cuorum no se puede tratar la ley, ¿no es cierto? Pero si vos das cuorum, ¿no es cierto? Estás posibilitando que la ley se trate. Así que me parece que la posición del autor se exhibe como en un centro donde, bueno, algunas cosas también, porque digamos recoge inclusive en su dictamen cuestiones que tienen que ver con esta ley ómnibus, pero plantea su propio dictamen. Me parece que es algo que inclusive le hace bien a la política.